El tiempo es auspiciado por Coinauto, 30 años junto a vos. Estamos a mitad de semana, ya más llegando al fin de que, en el miércoles, quiere decir que el jueves tiene estas condiciones, el cielo está fabulosamente celeste o azul, como quieras marcarlo, ¿y cómo seguirá? ¿Cómo seguirá? Te lo cuenta Pablo ya. Sí, así es Luis, el cielo está despejado prácticamente en toda la bota santafesina, hay un poquito de nubosidad en la zona de Rosario solamente, y al este de Reconquista, otra manchita blanca en la imagen satelital. Arrancó la jornada con las temperaturas dentro de lo previsto, porque esperábamos 9 grados de mínima, y fue 8 grados 8 décimas a las 7 y 22 de la mañana. No se registraron bancos de niebla porque la humedad no llegó a aumentar tanto, pero el viento quedó en calma, estaban dadas las condiciones, no tengo registro de que se hayan producido bancos de niebla en algún lado, pero por ahí, si algún lugar quedó con un poco más de humedad, puede haber habido un poquito de niebla. Por la tarde van a empezar a aparecer algunas nubecitas, la temperatura máxima va a llegar hasta los 23 grados, así que una jornada realmente espléndida para este jueves, justamente pasando la mitad de la semana. Bueno, y tenemos la continuidad, viernes, sábado, ¿cómo vienen las cosas por allí? Bueno, esas nubecitas que aparecen en la tarde de jueves, se van a quedar ya en los próximos días, va a prevalecer el cielo parcialmente nublado, el viernes con viento del sector norte, noreste, que va a empezar a levantar las temperaturas, la mínima va a tener 12 grados, la máxima va a rondar los 26, puede haber alguna ráfaga de viento por ahí, que sea un poquito más intensa, que pueda tener unos 40, 45 kilómetros por hora y se haga sentir. El sábado ya vamos a entrar en el fin de semana con las mismas condiciones de cielo, como les decía, el cielo va a seguir estando parcialmente nublado y las temperaturas van a seguir ascendiendo un poquito más. El fin de semana en general va a ser muy primaveral, sábado, como les decía, está predominando el viento del sector sudeste con una mínima de 14 y una máxima de 28. Y el domingo prácticamente caicado al sábado, 13 de mínima y 28 de máxima. Realmente un fin de semana primaveral para disfrutarlo a pleno. Bueno, y la continuidad arranca un lunes con esta data que nos entrega Pablo. Así que estamos justo en los dos minutitos del infotiempo, así que lo hacemos rapidito. ¿Cuánto tiene de posibilidades el lunes de tener las mismas condiciones del fin de semana? Lunes y martes suben un poquito las temperaturas. Lunes, igual que el domingo, el martes puede llegar a 32, 33 grados de máxima. Después rota el viento y hay una leve inestabilidad para el miércoles que puede tener algunas precipitaciones aisladas y desciendan las temperaturas. Un abrazo grande, excelente laburo. Chao, gracias. Un abrazo, hasta más tarde. Vamos. El tiempo fue auspiciado por Coinauto Chevrolet, 30 años junto a vos.